Muy buenos días, mi nombre es Tomás Andino, represento al programa Un Café con la Tercera. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Preséntese, por favor. Muy buenos días, está usted hablando con la licenciada Gardenia Medina, maestra jubilada. Maestra jubilada. ¿Dónde trabajó? Trabajé en cuatro escuelas. En la primera, donde me inicié, fue en Milagro. ¿Ah, caramba? A Carlos Moreno Arias, una linda escuela. ¿Usted es milagreño o iba allá a Milagro? No, soy guayaquileña. ¿Iba a Milagro? Me mandaron a Milagro para iniciar allá una bonita experiencia. Casi, que casi, le digo, me quedé o me quedaba viviendo allá. Nueve años trabajé allá y que la rural era un año nada más. Pero por lo que me enseñé, cómo me trató Milagro, cómo me trataron los compañeros, pues para mí, me dio ese gusto de continuar. Laboré nueve años. ¿Qué tiempo llevas de jubilada? De jubilada tengo siete años. Siete años. En estos siete años, esta experiencia, en esta nueva etapa de tu vida. Le digo que no tenía mi edad para mi jubilación debido a mi estado de salud. Me jubilé por invalidez. Pero entré en una depresión muy grande porque yo amo a mi profesión. Yo sé lo que es ser una maestra. Me dorrió mucho hasta que lo pude superar. Y es así que debido a mi depresión, me mandaron a donde ahorita estoy, que lo llamo que es mi segundo hogar en el gerontológico de la calle Luque y Avenida del Ejército. Me mandaron como una prueba. Pero le digo que ya a la semana me acostumbré. A la segunda semana se fue desapareciendo. No llegué ni al mes y me enseñé y mi enfermedad se fue mejorando. Tal es así que parece que he rejuvenecido los siete años que tengo ahí. La pregunta es, ¿enferma el alma o enferma el cuerpo? ¿Cuál? ¿Mi enfermedad? ¿La del alma o lo del cuerpo? Mi enfermedad del cuerpo. La enfermedad para cuando me jubilaron fue el alma porque me deprimí. Esa es la diferencia y buscando por qué los procesos de depresión generan enfermedades que no deseamos tener. Así es. Es una enfermedad que yo no deseaba, extrañaba a mis niños, extrañaba a mis alumnos, a mi escuela, a mis compañeros, a la comunidad. ¿Qué hacer entonces y aconsejar a las personas que se van a jubilar y que todavía sienten lo que tú sientes con respecto al manejo de la pérdida o duelo? Mi consejo es prepararse poco a poco. Irse preparando poco a poco. Pensar que no adueñarnos de algo que tenemos que dejar. Algo que tenemos que lamentablemente dejarlo y ya pensar en nuestra vida. Porque ya a nuestra edad tenemos que decir primero yo, segundo yo y tercero yo. Vivir para nosotros. Porque lo hemos entregado todo. Un consejo para el adulto mayor que en esta programación nos vea a través de esta señal para con todo el mundo. Al consejo que le daría vivir día a día y cada día que amanezca, dar las gracias a Dios. Y es la frase que yo digo, este es el mejor día de mis días. ¿Y para los familiares? Para los familiares, para mi familia en especial, que comprendan la situación que yo ya les entregué todo. Que todos nosotros ya le entregamos todo a los hijos. Y que ahora debemos de disfrutar la alegría de tener los nietos. Pero de verlos, de abrazarlos. Pero no de cuidarlos. No de cuidarlos. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un placer. Gracias. Esto ha sido un café con la tercera. Y me gustaría tomar ese café. Ok, cuando quieras. Muy bien. En grupo. Bendiciones. Bendiciones también. Gracias.